En un espacio bastante atractivo, en el Parque de la 93 de la Ciudad de Bogotá. Queremos compartirles a ustedes una maravillosa noticia. Ya somos 5,800 emprendedores unidos en las diferentes plataformas que maneja la Red Colombiana de Negocios. Esta invitación es para que usted forme parte de este maravilloso equipo, para que se sume, para que su producto, su servicio, su actividad, su saber hacer, lo publique en estas redes sociales que manejamos. Para eso es muy sencillo, solamente únete por WhatsApp. En WhatsApp Negocios, en el 314-472-5762. Aquí tendrás la posibilidad de recibir en autorrespuesta las redes sociales en donde te puedes ir vinculando con cada uno de nuestros equipos. Y participa de las diferentes actividades que vamos a desarrollar a nivel nacional. Así que los esperamos a que se unan a esta maravillosa herramienta, a este maravilloso servicio y a esta comunidad. Que lo que hacemos es generar prosperidad. Los invitamos y los esperamos. Bienvenidos.